Bueno, el primer método de captura de pantalla consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido Tocamos rápidamente y ahí tendríamos esta captura de pantalla Nuestra segunda captura de pantalla es tan sencillo como deslizar los tres dedos Y ahí tendríamos esta nueva captura Nuestra próxima captura de pantalla vamos directamente al panel de notificaciones Tocamos y ahí tendríamos otra captura más Volviendo al panel de notificaciones tocamos en las flechas donde da captura y activamos la función de captura parcial Que es básicamente como una toma de una parte de una fotografía de todo el dispositivo Y por último nos queda la captura larga o captura de desplazamiento Hacemos cualquiera de las mencionadas anteriormente y aparece acá la función de captura larga Lo que hacemos sencillamente es unir una imagen o varias capturas en una sola Recuerden que la información le va a quedar directamente en fotos Y desde acá el equipo les va a permitir compartir, editar y modificar como ustedes quieran Found't Nations ¿Qué es lo que hacemos布? ¿Qué es lo que hacemos en las familias? ную luz Gracias por ver el video.